La salida con quien es en este momento es con Poncio, el que estaba interceptando muy bien era el jugador Marcones, la pelota que estaba llegando para González, por allí viene Benedetto, sin embargo el que salía desde el fondo para marcar era Mercado, otra vez Benedetto, ya se metió en diagonal Carbonero, son los únicos dos que están esperando un centro que por ahí llega, Benedetto, gol, gol, gol. Gol, gol de Arsenal, sí, 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 Darío Ismael, Benedetto, River 0, Arsenal 1 en 14 minutos del primer tiempo. Gol, muy bueno lo de Pérez, muy bueno lo del lateral mediocampista hoy que tiene Arsenal, primero va a buscar la pelota, mano a mano con Abe Casis, un freno, parece que ahí va la jugada, ahí tiene la dirección de la jugada, después va hacia afuera otra vez, engañando a su marcador. Trata de no alejarse a Abe Casis, pero fue muy bueno el engaño de Pérez y ahí está el origen del gol, ahí está el embrión de esa definición después de Benedetto que cumple con el trámite porque el centro fue justo al lugar donde llegaba Benedetto, a donde fue a buscarlo intuyendo que podía caer la pelota para todavía en un partido que no tenían merecimientos tan claros sacar la ventaja. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.